Ramiro García, presidente de la fundación que lleva su nombre y diseñador del programa Ver Bien para Aprender. Agradece a los directores, maestros, padres y tutores de las provincias de San Juan, Varaona, Pedernales, Elías Piña, Jimaní, Dajabón, Santiago Rodríguez, Asua, Ocoa, Baní y Montecristi, Conmiras, Aleste y El Cibao. Gracias por el apoyo que le están brindando a este revolucionario programa de nación. Seguiremos trabajando para que al llegar el 2020 no se quede un niño, niña o adolescente sin ver bien para aprender. Únase y sea parte de esta historia porque es hora de hacer lo que nunca se ha hecho.